Gracias por ver el video 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 ¿O no hay trabajo para todos? Nunca Primero, el parado es un arma Bueno, es que es lo de siempre, pero vamos a repetir El parado es un arma contra el que trabaja Porque mientras haya parado Los que trabajan que no abran la boca Porque se van a la calle Luego la tecnología cada vez lleva A que haya menos puestos de trabajo Por lo tanto Trabajo cada vez menos De no ser que pasemos a una sociedad De cooperación En vez de una sociedad de competición Hasta ahora nos pasamos toda la vida compitiendo A ver quién me ama lejos A ver quién pilla al tío con más pasta A ver quién pilla a la tía con más de tamagona Chorrada, pero toda la puta vida compitiendo Entonces o cambiamos el sistema De dejar de competir para pasar a cooperar O la única solución que tenemos Es una renta básica ¿Por qué nosotros apoyamos la renta básica? Muy sencillo Nos da igual como se llame Lo que tenemos claro Es que necesitamos una solución Y esa solución Tal como la define la renta básica No se encuadra ¿Por qué? Porque es incondicional Por lo tanto Es decir No te toca, no te toca No Le toca a todo el mundo Es individual Es de la familia Que no, no Es al niño Al adulto Al abuelo A la mamá A todos Bueno Creo que ya sabemos Entonces por eso estamos Porque entendemos Que es la única La única solución Que nos queda Si queremos mantener Un mínimo de dignidad En nuestras vidas Porque el trabajo Ya digo Que cada vez va a menos Y aquí la sociedad Lo que va a crear Es lo que está pasando en Brasil En México Barrios Donde se vive muy bien Confortablemente Se está de puta madre Dentro de los límites de ese barrio Puedes ir con los niños Al colegio Al cine A tomar un cafeidad Pero no te pases De la calle aquella Porque como te pases De aquella calle Ya no hay policía Para garantizar La seguridad ¿Por qué? Porque todas las leyes Que nos están metiendo Son ilegítimas Y las leyes ilegítimas Para cumplirse Necesitan un policía detrás Porque las leyes Cuando son legítimas No hace falta policía Porque la gente La mayoría Que son buena gente Pues las cumplen Porque entienden Que esa ley está Para que la armonía Entre todos Sea mejor Pero no hace falta policía Pero cuando haces leyes Ilegítimas Necesitas policía Para que se cumplan Y policía Para todos no va a haber Entonces la solución ¿Cuál es? Hacer ghettos Donde se viva De puta madre Y fueras La líder más fuerte O la líder Que más pistolaste Bueno Ahora son datos Destos días Hay un tercio De personas De personas Que Dependientes Que no les ha llegado Nada Hay 125.000 Personas Que han muerto Sin que les llegara La dependencia Entonces Estas historias Con la renta básica Se corregirían Y toda la gente Aparte de que tuvieron Sus necesidades Personales Quiero decir Porque mi enfermedad Necesita esto O mi problema Necesita el otro Aparte de todo eso Pero ya tendría Garantizado el mínimo Para no tener Esos problemas Bueno Luego En San Sebastián Ahora ya ha empezado También lo digo Por la tecnología Ha salido ya la noticia De que van a poner Como se llama La Unión Europea Escoge y va San Sebastián Como ciudad De prueba De los autobuses Sin conductores Eso que nos dice Pues nos dice Que de aquí a 5 años 10 años Los taxis van a ir Con el GPS Los camiones van a ir Con el GPS Los autobuses van a ir Con el GPS Y así Un puñado de trabajos Que van a ir desapareciendo Que van a ir desapareciendo Entonces La renta básica Es fundamental El argumento Más potente Que hay La gente Que dice Es que la gente Dice que es la renta básica Que no se que Que sin trabajar Y tal Pero que pasa Me muero O sea Como no tengo trabajo No tengo derecho a asistir La gente que no tiene trabajo Por la razón Que sea Me da igual Porque ha sido Viva la Virgen Por lo que sea Pero luego quiere colaborar Por la sociedad Y no puede Y la sociedad No le permite Que hacemos Los matamos Eso fuera ¿No? Como Hitler Ahora Aquí cuántos sobran Todos saltamos por culo Pues eso no Eso no No lo podemos consentir No lo podemos consentir Y es lo que tenemos que hacer Nosotros En reivindicar Nuestro derecho A la vida Como cualquier Porque nosotros Tenemos derecho A poder ir al cine Tenemos derecho A poder comprarle Una chucha Al nieto Al hijo A quien sea Nosotros no somos Ningunos parias Somos tan personas Como cualquier Y ese es el argumento Que tenemos que levantar Delante de todo el mundo No ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Pues si no me das Un puesto de trabajo ¿Para qué? Yo realice mi intercambio Tony ofrece trabajo Sociedad De dinero a Tony Para que Tony Se vaya a emborrachar ¿Eh? O hacemos eso O me tendrás que matar Y antes de que me mates Me voy a defender Yo planteo Como esta tarde Va a haber otra Otra historia Yo planteo Que nos olvidemos De los partidos políticos ¿Vale? Y yo tengo mis afinidades Como todo el mundo Que nos olvidemos De los partidos políticos ¿Por qué? Porque es mentira Que les interesemos Porque si les interesáramos Al PSOE A Podemos A Izquierda Unida A todos estos partidos Que tienen realmente Importancia Si les interesáramos En vez de ir a pactar Lo menos malo Irían a hacerlo bueno Y antes de haber ido Cada uno por un lado Hubieran hecho Un frente de unidad popular Para ir a por lo bueno Porque no se trata Estamos en una calle Donde la gente Está muriendo todos los días Y hace falta un semáforo Hace falta un semáforo No De qué color es el semáforo Y hasta que tengamos el color Ponemos el semáforo No La gente está muriendo Todos los días Entonces si esta gente Que se dice Que son de izquierdas Y queréis decir de izquierdas Significa Que se preocupan De los más débiles Que lo demuestren Porque no se preocupan O sea Lo menos malo Vamos a pactar Para que no entre Aquí el PP Y va a ser lo menos malo Puta madre Lo menos malo Tú te vienes aquí A cobrar 426 euros al mes Cuatro años ¿Ven? Y luego yo O este o este o este Se va a ir a cobrar Tu sueldo de diputado Y entonces me dices A ver si te parece mejor Lo menos malo Compañero Bueno Acabo Acabo Entonces yo quiero plantear Que aparte de las Conjurencias que se puedan sacar Y de los partidos Y todo esto Que nosotros Hagamos un frente Como desempleados Como precarios Como gente que de verdad Necesitamos No solo Anímicamente O psicológicamente Sino Físicamente Necesitamos el cambio Yo propongo Que nos planteemos Al empezar a hacer Acciones de desobediencia civil En serio O igual que hizo la PAC ¿Por qué? Porque con las acciones De desobediencia civil Lo que se va a conseguir Es que a través de los medios Si no nos silencian Claro Si no nos callan Que eso lo veríamos Pero a través de los medios De que el pueblo De que la gente que está ahí Sepa que hay gente Que no pueden olvidarse Porque la gente también Es muy pasota La gente que está bien Dicen Jó los parados Jó que putada Jó que tal Pero luego va a dormir Entonces hay que hacer acciones Para que los medios Le estén diciendo No Tú también tienes algo que ver Con eso que le están pasando A esto Y mañana puede ser tú El que esté ahí Medido Entonces yo propongo Que en este tiempo Planteamos la reflexión Y a veces entre los grupos Organizamos unas acciones Que vayan en conjunto Y que demuestren A todo este país Que hay gente Que no le comen el coco Y que hay gente Que está despierta Y que está despierto ¿Qué es? Está despierto ¿Qué es? Si Javi está dormido Yo vengo y le digo ¡Javi! 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 Javi no se entera de nada Porque está dormido Si Javi está despierto Cuando yo vengo La vacina segunda vez Dice Tony ¿Qué haces? Si no se hacen las cosas Entonces eso es lo que hay que hacer Que la gente Se despierte Y digan Coño Que como me estás tratando Pero ¿Quién te has traído? Que soy yo Que no tengo estudio ¿Vale? Que mi padre es un trabajador ¿Vale? Que he sido Vale Pero eso no te da derecho A faltarme el respeto Ni a unirme a mí en la miseria Y eso es lo que tenemos que conseguir Compañeros Y eso es lo que a mí me gustaría Miren, perdonad por Es lo que a mí me gustaría Que soy En Valencia estamos haciendo manifestaciones Por los barrios Manifestaciones en barrios Donde hace 30 años Que no ha habido una manifestación Porque son los barrios Del último coño de la Bernarda Donde allí no van Vamos Donde van los drogatas a comprar Pues ahí hemos ido a hacer manifestaciones Y la gente ha bajado a la calle Y la gente se ha sumado Nosotros Y han aplaudido desde los balcones Compañeros A luchar Aplausos 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 Aplausos